Dile a tus demonios que no son más fuertes que yo No son más fuertes que yo Y dile a tu pasado que me río de él Y que no le tengo miedo Y dile, y dile, y dile, y dile Y dile, y dile, y dile, y dile, y dile Y dile, y dile, y dile, y dile, y dile Y dile, y dile, y dile